Flor y Canto presenta Ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén Envió mensajeros por delante Y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento Pero los samaritanos no quitaron recibirlo Porque supieron que iba a Jerusalén Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió Después se fueron a otra aldea Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pues, queridos hermanos No sé si les ha ocurrido a ustedes Que cuando llegamos a un lugar donde todos nos reciben Donde todos sonríen, casi casi nos aplauden y veneran No solamente nos sentimos bien Sino le hablamos muy bien a todos Pero no sé si te ha sucedido que quizás en esa reunión Hay una, dos o tres o diez personas que no te hacen caso Que comienzan a murmurar sobre ti Que quizás hasta te abuchean, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo los tratas? ¿Y cómo te sientes con ellos? No, con ellos no me siento a gusto No, mejor no hablo No, no hablo con ellos, no sé a qué me vayan a criticar Además no hablo porque si digo lo que yo sé de ellos Me las estarían pagando Tienen mucha cola que les pise ¿A poco no hay una reacción así cuando alguien habla mal de ti O no te mira bien? O tú no sabes si tiene un problema Y está pensando en su problema y no se dio cuenta que tú habías llegado Y por eso no te saludó de manera afectuosa O educada Al mismo tiempo también quizás no sabes si es serio Si es tímido Si te tiene miedo Si te tiene mucho respeto Por eso no te quiere hablar Pero como te mostró un poco indiferente a ti Tú le castigas también con la frialdad Con la mirada del desprezo Te volteas para otro lado Porque fíjense que de alguna manera es lo que le pasa al Señor Jesús Manda a los apóstoles Les dice miren voy a pasar a tal lugar Díganle a ver si nos pueden recibir Y en este caso va con los samaritanos Ya lo hemos dicho Los samaritanos no se llevaban bien con los judíos Aunque eran hebreos Sin embargo los samaritanos habían cambiado Transformando su religión Y se habían separado de los que vivían en Judea Y también de los que vivían en el norte de Jerusalén De tal manera que sabiendo que Jesús era judío No lo quieren recibir Y miren que mandó a dos de sus mejores discípulos A los cuales va a llamar apóstoles A Juan y a Santiago que eran hermanos A los cuales sabemos que el Señor Jesús les tenía una cierta predilección Con ellos y con Pedro se fue al monte de la transfiguración A él les reveló cosas que no les dijo a otros apóstoles Pues estos sus mejores soldados Por llamarles de alguna manera Sus mejores representantes Los que de alguna manera tendrían que conocer mejor su forma de pensar Regresan y Señor no nos quisieron Entonces que es lo que hacemos Los destruimos El Señor Jesús incluso Le llama la atención Los reprende El Señor Jesús respeta a todos El Señor Jesús no impone a nadie Sus enseñanzas Ni su persona El que no quiera recibirlo Lo deja en libertad No por eso no lo quiere No por eso lo rechaza Él vino a salvar a todos Muere por todos Por los católicos y no católicos Por los judíos y por los no judíos Por la humanidad entera A pesar de que grandes sectores de la humanidad Aún en la actualidad No lo conocen Lo ignoran Lo rechazan Lo persiguen Él ama a todos Él no hace excepción de personas Y por lo mismo entonces Pues ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No es fingir Una sonrisa Ante alguien que no me quiere Eso entre comillas Sería un poquito de hipocresía Podría ser Puede ser también un esfuerzo Que yo hago Para poner buena cara Incluso ante el que no me quiere Pero Se convierte en una virtud Cuando puedo sonreír Y amar Y sentirme bien Aunque haya personas Que no me quieren Y a todos tratarlos Con amabilidad ¿Pero por qué? ¿Porque soy un super hombre? ¿Porque soy una super persona? No Sino porque creo en Cristo Porque quiero vivir De acuerdo a las enseñanzas De Cristo Y no De acuerdo a mis criterios O a mis gustos Sino de acuerdo A las enseñanzas Del Señor Jesús Esto implica Renunciar a mí mismo Implica Convertirme Al Señor Implica Ser mejor persona Sí Y vale la pena Claro que vale la pena Porque seré feliz Ayudaré a que otros Sean felices Y a que Pues La palabra de Dios Llegue a mayor número De personas Con mi ejemplo Y testimonio Con tu ejemplo Y testimonio Con nuestro ejemplo Y testimonio Hagamos presente El reino de Dios Entre los hombres Jesús Que todos te conozcan Y te amen Es la única recompensa Que quiero El Señor está contigo La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén